Música Manager, primera victoria en Serie del Caribe Miami 2024, una victoria que se labró, se trabajó muy bien, sin embargo en el último momento México ahí dio un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, ¿cuál es su análisis del juego? Y para Divi, primera serie del Caribe, un hombre que ha hecho de todas las grandes ligas, pero se vino a disfrutar, ¿no? Miami 2024. Bueno, México tiene un buen equipo, eso nosotros sabemos desde que empezamos esta temporada y el picho de nosotros, Kevin Kelly pichó muy bien, pero nosotros también sabíamos que si, él tenía mucho, no tenía mucho picheo, entonces ahí nosotros dejamos a él un poquito más, pero cuando metió en problemas, tenemos el celador nosotros listo para venir a enfrentar. Ya, para mí, es eso que estoy aquí con los muchachos que jugamos un día de Chiquito y ahora estamos aquí otra vez presentando Curaçao después de como 20 años y también aquí estamos ready y contentos para jugar todos los días. Hola, ¿qué tal los honrones? Fueron el equipo que conectó tantos honrones y que realmente capaz algunos no se lo esperaban, ¿no? Háblame del poder que ostentó hoy el equipo de Curaçao y si esa es la herramienta principal que van a estar, digamos, ofreciendo en esta serie del Caribe. No, los batedores nosotros son muy buenos batedores, eso es uno, pero ellos tienen un buen approach, ellos tienen un buen approach y ahí, tú sabes, el ron es, tú no vas, tú no vas para el plato a buscar el ron, tú vas para, tú vas al plato a tratar de darle la bola más duro que pueda y nosotros practicamos mucho y en Curaçao cogemos muchos turnos para, para ello estar listo, ¿qué te hagan? Moisés Mejía del Distinto Diario de la República Dominicana. Primero para el dirigente, felicidades por la victoria. Gracias. Curaçao entró a esta serie del Caribe para muchos siendo la cenicienta, una de las cenicientas, sin importar el rostro, sino porque es nuevo en este evento, tiene comisión invitada, además no, no tiene mucho picheo, es lo que se ha hablado. ¿Qué significa para usted entonces eso, si toman eso de motivación para poder salir a jugar? Y para Didi, Didi, tú estás jugando con varios peloteros que han estado mucho tiempo en grandes ligas como tú, Jonathan Scott, Simmons, Wilson Propar, ¿quién lidera ese equipo? ¿Eres tú el que tiene la voz cantante como líder en ese clubhouse? Ellos dicen que nosotros tenemos mucho piche, pero nosotros tenemos piche, mucho piche variado y la defensa que nosotros tenemos, nosotros confiamos en la defensa de nosotros. Tenemos mucho guante de oro en esa defensa. Entonces nosotros confiamos en la defensa de nosotros y para los pichos de atacar, sigue tirando el strike. Nosotros confiamos en la defensa. Bien, líderes, yo quiero decir que yo creo que todo el mundo aquí es un líder, porque todo el mundo sabe que tiene que hacer su trabajo y cuando uno está un poco de trabajo, uno tiene que apoyarlo porque estamos un equipo, estamos juntos, unidos. Y así, si uno ve que uno está tratando de hacer trabajo bien, el otro también quiere hacerlo. Entonces, como una... Tenemos una buena presentación y siempre todo el mundo aquí está en un líder. Y ahorita, un muchacho que no está en la Liga, estamos todos juntos ahí. Él estaba apoyando todo el tiempo, durante el juego y en el clubhouse también. Se llama Dirty. Ya tú sabes que no más no son que son de grandes ligas, porque hay más gente también que tiene más experiencia bien de jugar con el equipo de corazón. Entonces hay que dar el respeto a ellos también. Sí, nosotros somos un equipo muy, muy, muy unido. Muy, muy, muy unido. Sí, Alfred Álvarez por aquí, con José Llenas. Pregunta para el manager, ¿qué tan importante fue Kelly? Ese relevo, cómo entró, cambió el juego, de tú a México y para Didi. Y este equipo se está divirtiendo. Se vieron hoy muy contento. Cómo uno traza la línea, ¿verdad? Entre divertirse, siempre respetando al rival. Sí, Kevin Kelly entró y pichó muy bien. Pichó sacando su agua en mucho, mucho, en poco, mucho, poco pichello. Y eso, por eso duró mucho también. Pero en el noveno se cansó un poquito, falló en algunos pichellos. Y de ahí, él hizo un tremendo trabajo. Sí, un tremendo trabajo. Yo no puedo exigir más de él de ahí. Y entró con un corredor en tercera base sin agua. Nosotros sabemos que nosotros teníamos un plan. Y él siguió el plan como es. Dos más. Sí, a... A... La cosa de nosotros es, queremos divertir, pero jugar la pelota bien. Lo que hacemos es para nosotros, es nada contra el otro equipo. Estamos enfocados en nosotros, estamos divirtiendo, pero jugando duro. Y hacer lo que tenemos que hacer. Y enfocados en nosotros, porque eso es lo que podemos encontrar. Lo demás no es para nadie otro. Estamos aquí, lo que podemos hacer, y para adelante. Saludos. Curacao, una isla pequeña que ha producido grandes peloteros. Vimos a uno tirar la primera bola, Andrew Jones, para muchos del Salón de la Fama. Tiene unos centavos los tuyos. ¿Cómo has visto el desarrollo del béisbol en Curaçao ahora, en el presente? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿O va creciendo para las futuras estrellas? Pregunta para ambos y pueden contestar cómo está el vehículo ahora en su país. El béisbol está creciendo mucho en Curaçao. Mucho en Curaçao. Y gracias a los peloteros profesionales que están ayudando también a nosotros para ser mejores. Y los niños también que vienen. Tenemos mucho pelotero que está firmado ahora, que firmó el 15 de enero y todo eso. Pero el béisbol está engrandeciendo mucho. Siempre el béisbol era grande Curaçao. Pero ahora está engrandeciendo mucho más. Sí, porque estamos haciendo mucho para los muchachitos también. Lo que está diciendo. Y, ¿sabes? Nosotros estamos ahí cuando estaba chiquito. Nosotros vimos a Andrew Jones. Y ahora que nosotros estamos ahí jugando en Curaçao, ellos también a nosotros. Y nosotros estamos dando de regreso con Andrew Jones a ayudar a los pequeños que llegan también para Grandes Ligas. Y cuando llegan también puede ser el mismo con los muchachos que vienen después. Entonces estamos dando buenos ejemplos para todos los muchachos que están ahí. Bueno, para cerrar, Leonardo Pérez TV. Y ven esa dirección. Esta invitación es una motivación para que el béisbol en Curaçao siga corriendo. Una isla hermana con atletas similares a los que producen Dominicana, Cuba, Puerto Rico, etc. La Liga de Curaçao. ¿Cómo es de este proyecto? ¿Cómo están las cosas por ahí? La Liga está mejorando. Eso, eso, todo el año sigue mejorando. Eso es la importancia. Jadric Magdalena, el director, está haciendo tremendo trabajo. Tiene mucha iniciativa nueva para la Liga. Y este año tenemos un invernal también. Empezamos a jugar un invernal este año que jugó casi la mayoría de los peloteros que están aquí. Y eso es muy bueno. Eso fue muy bueno para el béisbol allá.